Hola, soy Antonio y me gustaría hablaros de las que a veces llamo las otras chinas o las chinas periféricas. Cuando se habla de chino, todo pensamos en la China continental y nos olvidamos muy a menudo de territorios, regiones y comunidades en las que el chino no solo es él o uno de los idiomas vehiculares, sino que también es una lengua que ha sabido adaptarse, transformarse y reinventarse como lengua de cultura, viva y dinámica. No hace falta ir muy lejos del continente, ya que es suficiente cruzar la frontera entre la República Popular y las regiones de Hong Kong y Macao para ver cómo la lengua china local, es decir, el cantonés, se mezcla a las lenguas coloniales, inglés y portugués, y al mandarín, produciendo un idioma vital y capaz de vehicular las realidades locales. Y también podemos cruzar el estrecho de Formosa para ver cómo el mandarín usado en Taiwán se alimenta de idiomas que forman o formaron parte del mosaico lingüístico de la isla, el taiwanés, el hakka, las distintas lenguas austronesias y el japonés. Si en cambio nos alejamos un poco más de la China continental, descubriremos un mundo sinófono, es decir, que se expresa en alguna variedad del chino, muy variado y lleno de dinamismo. Si seguimos los pasos del gran explorador de época Mingzhenhe, llegaremos hasta el Nanyang, los mares del sur, es decir, el sureste asiático, donde las numerosas comunidades sinófonas llevan ya muchos siglos. En Malasia, por ejemplo, los ciudadanos de etnia china constituyen poco menos de un cuarto de la población total de unos 32 millones de habitantes. El caso de Malasia es bastante paradigmático. País postcolonial y multiétnico, federación desde 1963, es un lugar donde a diario se encuentran y se enfrentan diferentes etnias, gentes que hablan lenguas diferentes, que profesan religiones distintas y que tienen maneras a veces opuestas de concebir la sociedad y el mundo. Sin embargo, y a pesar de esa gran diversidad, Malasia es oficialmente un país con una única lengua, el malayo, una religión dominante, el islam, y una etnia favorecida, la malaya. Lo más fascinante y valioso es que a pesar de estas condiciones, que podríamos definir adversas, los chinos han conseguido no sólo mantener vivas sus propias lenguas, sino que, además, han logrado convertirlas en las herramientas principales para vehicular sus culturas locales y unos sentimientos indudablemente universales. Esto ha pasado en todos los medios artísticos relacionados con el uso de las lenguas, desde la literatura hasta el cine, pasando por el teatro, la televisión y la música. Si sois apasionados de cine, quizás conozcáis Tsai Ming Liang y Michelle Yeoh, plurigalardonado cineasta el primero, actriz de fama internacional la segunda. Ambos son sino malayos. Si os gusta el mando pop, es probable que sepáis quiénes son Penny Tai y Aniu. Ambos proceden de Malasia, aunque llevan años afincados en Taiwán y son entre los cantautores de más renombre de la escena musical sinófona. Pero cuando hablamos de relación entre lengua y cultura, muy a menudo pensamos en la literatura. En este ámbito también, la comunidad china de Malasia brilla con luz propia. De hecho, a pesar de ser totalmente desconocida entre los lectores de habla hispana, la literatura sino malaya nos brinda la posibilidad de conocer otras formas de ser chino. Autoras como la brillante Hosokfong usan una lengua híbrida, quizás imperfecta desde el punto de vista del estándar continental, pero eficaz y potente, capaz de expresar lo local, la comunidad china de Malasia, pero también lo universal, los sentimientos que todos, o casi todos, hemos experimentado en algún momento. La frustración que nos provoca el ser marginados por lo que somos, la rabia que siente una mujer de etnia china en una sociedad machista y étnicamente polarizada, la sensación de asfixia en un estado que nos considera ciudadanos de segunda. Lingüísticamente, Hosokfong y otros autores sino malayos brillan por las mismas características que los hacen marginales desde el punto de vista de China. Son autores que escriben desviándose del estándar lingüístico continental, más apto para describir las gélidas llanuras del norte de China que para hablar de las plantaciones de goma de la península malaya. Son autores que usan un idioma poroso en el que resuenan otras lenguas, como el cantonés o el hokien, por ejemplo, también el malayo y a veces hasta el inglés. Os saludo con las palabras de Hosokfong hablando de la literatura sino malaya. Para expresar lo que es difícil de expresar, tenemos que escribir pase lo que pase. Puede que nuestras frases estén llenas de agujeros, pero es justamente por aquellos agujeros que resuman las emociones y aquellas mismas emociones vibran debajo de la superficie.